Porque no sabemos cuándo se les zafa la cadena de la bicicleta y se... Nunca se sabe cuándo hay un brote psicótico. Nunca se sabe cuándo va a brotar esto. Un simple desprecio en la calle o negarle algo que en ese momento el niño quiere. Cualquier cosa puede detonar un chispazo y ya están en un caos total. ¿Qué ocurrió ese día con Mar Antonio? ¿Cómo fuera lo contuvieron? ¿Se lo llevó a casa con la camioneta hecha? No, la camioneta se quedó ahí. Yo me lo llevé en el vehículo que yo traía. Me lo traje a Torreón. Y ya estando aquí, lo obligué, entre comillas, a tomar la medicina. No se la había tomado. No se la quieren tomar. Los enfermos mentales... Yo creo que siete, siete de cada diez sí se la toman. Sí se la toman. Pero hay un 30, 40% que definitivamente no quieren. A muchos de ellos los tenemos que engañar. Que no es el caso de nuestro hijo ante las cámaras, pero... Bueno, es que hay un tema de que ellos no aceptan. O sea, se llegan a sentir tan bien. O sea, hay una mejoría. Se bajan los síntomas con el medicamento si hay constancia. ¿Qué medicamento es, Juanana? No, pues él toma cinco, seis. Pero en la generalidad, ¿cuál es un...? ¿Cuál es, digamos...? Risperidona, una contra... Risperidona, alparasolam. Semisódico, el valproato. Semisódico, valproato... ¿De magnesio? De magnesio. Llegó a tomar... Bueno, llegó a tomar otros medicamentos y ya... ¿El litio? El litio ahorita es fundamental. ¿El litio? ¿Qué es el litio para el cerebro? Porque yo escucho constantemente que... El litio viene siendo la transmisión de energía entre las células, sí, la conexión neuronal. En el caso de mi hijo, que le hicieron un estudio y que resultó que su genoma humano era más susceptible al litio, le funcionó el litio. Puede ser que a otros pacientes, aunque tengan esquizofrenia, puede ser que no lleven el mismo medicamento con mi hijo. Para que un medicamento psiquiátrico pueda saber, podamos saber, darnos cuenta que más o menos su organismo lo aceptó, pues son 30, 40 días. No es al instante.